¡Sigue! 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 ¡Vamos ahora! Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba ¡Así! 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 ¡Apute! 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 ¡Es el barco musical! ¡Los amigos del Perú! ¡Aquí está! ¡Antonia del amor! ¡Ella es! ¡La dulzura del requinto! ¡Para todo el Perú! ¡Claro que vas a llorar! ¡Claro que vas a sufrir! ¡Abreme en otros brazos! ¡De rabia vas a llorar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Claro que vas a llorar! ¡Claro que vas a sufrir! ¡Abreme en otros brazos! ¡Abreme en otros brazos! ¡De rabia vas a llorar! ¡Abreme en otros brazos! ¡De rabia vas a llorar! ¡Claro que vas a sufrir! ¡Claro que vas a sufrir! ¡Claro que vas a sufrir! Cuanto hay comprensión No tienes la suerte De haberme tratado De que bonito es el amor Cuanto hay comprensión Es malas de droida Sabiendo que te gané Jugaste con mi amor Eso no tiene perdón Es que importa No es hermosa Y a ver es que te pasó Jugaste con mi amor Eso no tiene perdón Es que importa No es hermosa Y a ver es que te pasó No se puede, no se puede No olvidar a quien se quiere De la gloria hacia el odio No hay distancia que dividir No se puede, no se puede No olvidar a quien se quiere De la gloria hacia el odio No hay distancia que dividir Y ahí está La empresa joven J.A. Producciones Vamos, vamos En ese requinto de oro Joelito Chango En los teclados En la batería Los timbales Michael Huarqueña Michael Huarqueña Unita más Otra y otra más Así, 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 así Vamos, vamos Vamos, vamos Rodecitos Marcos Saludón Familia Chango En Quiñota Víctor Más Víctor Más Chimbaco Fabián Jaquichagua Eben Chango Arriba Quiñota Eso, eso Eso, eso Eso, eso Vamos, Antuña Antuña del amor Señoras y señores Es el orgullo Para todo el Perú Con entusiasmo Optimismo Empuerzo ¡Efuerzo! Señoras y señores Aquí está Antuña del amor Y los amigos del Perú Mi soledad No soy nadie Mi soledad No soy nadie Amor, amor, amor No permitan Que jamonía Se separen Nuestros corazones Te quiero olvidarte Pero ya no puedo No, no, no No tengo la culpa No llores No llores No llores Todos mis ojos En el que la fiesta Se pensarán Como decir la verdad